Bueno, cicloturista buena, llevamos sobre unos 10-15 kilómetros y primer avituamiento obligado, sí o sí se para, buñuelos, hola, que bien, que quema, que quema, pero ya estás tragando, te has comido una banderilla, di pamplona, tienen melón, tienen pasteles, esto es una cicloturista que merece la pena. A partir de ahora subimos a la ermita, juntos, los hasta GOMETETE, al año que viene os tenéis que apuntar, ¿eh? ¿Qué fecha son? ¿Qué fecha? El 28 de mayo, sería este año. ¡28 de mayo! Me pareció una cicloturista tranquila, ¿eh? Cuando hemos salido del habitamiento, dos de aquí del pueblo, se ha liado cuchillo la subida. Subimos a la ermita juntos. Y casi nos matan. Se han ido tres por delante, llevo mi cuarto, pero ahora me cogerá el chaval de Huesca, de la magia. Y por detrás, Santa Natalia, antiguo integrante de los lobos. Y ahora felizmente, con el monedro métete. ¿Qué pasa? Bueno, lo he dicho, ¿eh? El 28 de mayo, ¿eh? Acordaros de la de SASTAGO, BTT SASTAGO, segunda BTT SASTAGO. Por aquí, el vídeo, por aquí, de este año. ¡Por aquí, el 28 de mayo! ¡Hola, coche! El 26, tercer puesto de la Prueba Lata, Alejandro Ramón. ¿Qué tal ha ido? Ha ido, ha ido como he podido, mucho aire, mucho aire, muchos kilos, muchas puestas, estoy viejo. ¡Ya, acabada ya! ¡Va por la sidra! ¡Va por la sidra, por el choricillo! Bueno, pues después de terminar la carrera, aquí hay una rampeta, nada, son 100 metros, en la que hacen cronometraje. ¿Cuándo digas? ¡Venga, preparado! ¡Listo, ya! ¡Vamos! 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 Y el que hace menos tiempo aquí arriba, se lleva un jamón. ¡Vamos! 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 enhorabuena se va por el monte venga venga enhorabuena